Pensar que toda mi sombra me iba dejando, me iba dejando No me cabe sento como doy chico me va llevando Me voy sin saber a donde, a donde el tiempo se esconde Viviendo por la piel, a mi no soy sincero Veniendo por la vida, se quede en el tiempo Pensar de ser maneras, con algo sin ritmo Que yo tengo silencio, por ti me siento mis ojos Saben que en esta vida, me vuelvo a su topo La noche me devena, no tiene que me chocarán ¡Adenco! La noche me devena, no tiene que me chocarán La noche me devena, no tiene que me chocarán Dando estresa para mi asombró La noche me devena, no tiene que me chocarán La noche me devena, no tiene que me chocarán La noche me devena, no tiene que me chocarán La noche me devena, no tiene que me chocarán